El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, que se prepara para hacer unas declaraciones horas después de que Estados Unidos condenara la llegada de dos aviones rusos con centenares de militares a territorio venezolano. El aterrizaje de estos aviones justamente ocurre luego de que Maduro asegurara que había reforzado su seguridad tras supuestamente desmantelar un plan de Juan Guaidó para asesinarlo. El día de ayer Pompeo habló telefónicamente con el ministro de Exteriores de Rusia diciéndole que están preocupados por esta situación, pero advirtió también que la región no se iba a quedar de brazos cruzados con esta situación. Carolina Valladares, periodista de NTN24 en Washington, tiene el reporte. Adelante Carolina, un buen día. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. La llegada de dos aviones rusos, tanto con material como con personal militar al aeropuerto de Maiketía en Caracas, ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Gobiernos como Estados Unidos, también organizaciones como la OEA, consideran que es inadmisible que Rusia, un gobierno extranjero, mantenga programas y acuerdos de cooperación militar con un régimen, en el caso de Venezuela, cuyo presidente ha sido declarado como ilegítimo y además como usurpador. Maduro ha perdido el apoyo del pueblo venezolano, por lo que confía en el apoyo de Cuba y Rusia para usurpar la democracia y reprimir a civiles inocentes. Esta noticia muestra que se está volviendo aún más temerario y se está aislando más. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, rechaza la reciente incursión militar rusa en territorio venezolano, la cual no contó con la autorización de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución de Venezuela, y lo cual se hizo en apoyo de un gobierno declarado ilegítimo. La presencia de efectivos militares y transporte militar constituye un acto lesivo de la soberanía venezolana. Los efectivos militares extranjeros son un instrumento de amedrentamiento represivo en el contexto de una transición democrática liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó. Además, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos consideran que la vigencia de estos acuerdos de cooperación militar entre Rusia y Venezuela constituyen una amenaza a la paz y a la estabilidad en el hemisferio occidental. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN24.